Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Estoy re contra tarde con esta reacción, creo que fue la reacción más esperada de todos los tiempos y ya finalmente salió. Y yo estuve en Los Ángeles anoche y los que me siguen en Instagram saben exactamente por lo que estaba pasando, me acompañaron de hecho en un amigo, pero bueno, eso no interesa. Vamos a prepararnos y nos vamos directamente al video, sin más preámbulos, no vamos a hablar más nada. Pablo Londra, Visa Rap Music Sessions 23. Vamos a darle play. Me uno al tren de las reacciones, señoras y señores. No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo, porque siento que yo alguna vez me perdí. ¡Huepa! Y por si acaso voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright. Y cuando digo copyright me refiero a los bloqueos por el bendito copyright, porque copyright sí o sí, o sea, no puedo evitar eso. Pero voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Yo estoy re contra, interesada en escuchar a ver si menciona algo sobre lo que él pasó durante ese tiempo que no estuvo haciendo música. Así que me interesa muchísimo. Regresó. Regresó. ¡Ey! Ahí. ¡Ey! Que se come el panorama con un solo bocado. Diablos, los versos están chéveres. Porque es único. Tiene, esperense un momento. La melodía es como que el beat, como que me hace recordar a Rocky. ¿Por qué? Me vomitaron. ¡Ey! Mucho bla, 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 pero no hacen nada. Como nosotros lo hacemos, siempre estamos ple... Ok, la melodía me hace recordar como que, ya lo dije, Rocky, pero es como que regresó, ya estoy aquí, I'm back. Y es como que luchando, luchador, ese es el tono, el beat que siento, que percibo ahora mismo. Como que luchador, ahora estoy triunfando, voy a triunfar. Así lo siento. Me gusta el tono de bocetina. Me gusta el tono de bocetina. Nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no, que no va conmigo, porque siento que yo, hay que una vez me perdí, y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. En otras acciones. La gorrita, por favor, alguien me dice, algo de Argentina, algún equipo quizá, pues, puedo que estuve mal, no sé. Algún equipo quizá de fútbol, o no sé. Alguien me dice en los comentarios, por favor. Pero, ¿saben qué? Siento muchísimo sentimiento también en estos versos, en la letra de esta canción. Y me gusta el ritmo, me gusta el beat, los diferentes beats que están mezclando aquí. Está chévere. Bizarrap siempre el dios atrás de todo esto. Ahí. Espera en su momento. Ok, ¿le está picando el ojo o está llorando? No lo sé. Envidioso. No lo sé. Ey. 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 Exactamente, eso mismito ahí. Un caballo. Ey. 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 Era pa' mí Diablos Hasta me emocionó esa parte Diablos me emocionó La melodía está cabrona Que me emocionó esa parte Ahí ¿Por qué carajo me está emocionando El género urbano? Ah, espérense, espérense Se emocionó él también Ahí Se está sacando una lágrima Yo no estoy llorando, tú estás llorando Diablos, muchísimo sentimiento Me emocionó esa parte Ok, vamos a pararlo un poquito más Vamos a pararlo ahí Pablo Londra con Bizarrap Esa fue la reacción, el video más esperado De todos los tiempos Ok, lo único que puedo decir Con esta canción que acabo de escuchar Este proyecto Music Sessions 23 Pablo Londra, Bizarrap La rompieron O sea, la canción les quedó cabrona Me gusta muchísimo el beat Los diferentes beats Que le metió en la mezcla esta Que está brutal, está cabrona esta canción Y me gustó Porque hay muchísimo sentimiento Muchísima verdad Todo lo real Todo lo que pasó Te dicen las cosas Sin pelos en la lengua Y me gusta muchísimo eso Me encanta la forma como te transmitió Todos esos sentimientos Las verdades que tenía que decir Bizarrap Y este Sessions era para él Claro que sí Unos versos cabrones Unos beats Brutales O sea, ahí las rompieron completamente Rompiendo barreras Señoras y señores Y por favor alguien me dice Porque yo no pude ver el video Anoche cuando salió Esto tiene veintitantas horas Que acaba de salir Y estaba en Los Ángeles Y después me estaban comentando Algunas cosas sobre este video Y me dijeron Y por favor alguien que me diga Que si en los diez minutos En los diez primeros minutos Alcanzó el millón de visualizaciones Esa es una cosa cabrona Ahora mismo tiene catorce millones De visualizaciones Y tiene solamente veintitantas horas De haber salido este tema O sea, una cosa brutal Que me atrevo a decir Que sí de verdad Es una de las mejores que he escuchado Me han gustado otras sesiones De Bizarrap Con otros artistas Pero esta me gusta Por el sentimiento Y por lo real que es Me encantó Y creo que hasta Él se emocionó También con estos versos Con la melodía Que la melodía Fue lo que me atrapó Y al final me emocioné yo ¿Por qué carajo Me estoy emocionando Con una canción urbana? O sea, no Pero me dio Esa sensación de De luchador Regresé Ahora voy a romperla Ahora estoy esforzándome Y estoy O sea, rompiendo esquemas Estoy rompiendo absolutamente todo Porque yo estoy aquí Y yo soy el real deal Básicamente Lo que está diciendo Pablo Londra Y de verdad que me encantó Y siempre van a ver Los que hablan Van a ver críticas Van a ver quizá Las controversias Con esa canción Que se joda Pal carajo Esa canción está brutal Está de la puta madre Me encantó Déjame tus comentarios Y cuéntame ¿Qué te pareció esta canción? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias!